Más información. Esto lo vamos a comentar a propósito de lo que nos comentó. Y le digo, le pido a don David que por favor nos grabe. Mire, hace unos momentos comentábamos y le pasábamos una voz del pueblo muy interesante que nos envió una mexicana de nombre Maco Conde, desde Valencia, España, exhibiendo pues una serie de aspiracionistas que llegan a ese país a presumir y hacerse los creciditos y etcétera. Creo que por todos modos, debido a la falta de documentos o documentación, no pueden ellos aspirar a ejercer, por ejemplo, sus carreras o un puesto como el que ejercerían aquí en México con los privilegios que tienen. Allá llegan pues en cero y les va medio mal. Y aún así son aspiracionistas y en muchos casos ignorantes. No estoy diciendo que todo eso es lo que nos comentaba Maco Conde. Maco nos dice que pues estos personajes son los que determinaron que en España y en Francia, Francia, en Madrid y en París, en las embajadas de México en Madrid, en la embajada de México en París, pues ganara Xochitl Galvez la elección. Allá, ¿no? Allá. Y que platicando con muchos de ellos se han dado cuenta de su ignorancia infinita y de cómo es que siempre manejan este absurdo discurso de nos vamos a convertir en Venezuela, ya valió madres, Maduro hizo lo mismo y mira cómo está Venezuela ahora. Dice Maco que esa es la prueba, ¿no? Que él dice, bueno, ¿en qué te basas para decir que México se va a convertir en Venezuela? Y le responden cosas como, bueno, es que yo hablé con un venezolano y ese venezolano me dijo que pues Maduro hizo exactamente lo mismo y mira cómo está Venezuela ahora, ¿no? Pues Venezuela ahora está mejor que Argentina, por ejemplo. Argentina, país en estos momentos dominado por el aspiracionista, neofascista y cochinón, Javier Milei, a quien de verdad hay que mandarle un jaboncito y un peinero, porque mira nada más, no sé, me quiero que quito. Pero bueno, le decía yo a usted que esos son los argumentos muchas veces de estos aspiracionistas que se expresan muy mal, son racistas, son clasistas. También le decía yo a usted que es un tema que intenté yo evitar porque yo tengo una vocación de servicio con los inmigrantes. Entonces para mí, pues vamos, mi objetivo es apoyar al inmigrante, a la inmigrante donde sea. Y mal que bien, pues estos compatriotas aspiracionistas en España pues también son inmigrantes, pero el fenómeno es muy distinto al que vemos en Estados Unidos en su mayoría. Porque fíjese, en Estados Unidos también hay un grupo de aspiracionistas muy del estilo, que hacen cosas muy, pero son los menos, ¿no? La mayoría somos el pueblo. La mayoría tiene una idea más progresista de la vida. Pero bueno, por eso es que había intentado no meter mi cuchara en eso. Y esto viene a colación a algo que ocurrió ayer en la muy infame Coparmex. Mire, Coparmex ha sido exhibida, este organismo de empresarios, ha sido exhibido por el mismo presidente López Obrador debido a sus jicanadas, a sus cochinadas, a sus intentos de intervención, a sus mentiras, etcétera, 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 ¿no? Al grado de que, bueno, siempre el presidente López Obrador pone que uno de sus presidentes, uno de sus directores, pues fue nada más y nada menos que Gustavo de Dios Walter, quien por cierto está desaparecido, ¿eh? No lo he sabido de él en un tiempo. ¿Usted ha escuchado algo de Gustavo de Dios Walter? Él junto con Claudio X. González, bueno, pues eran los que amalgamaban, los que encabezaban, lideraban la oposición pedorra, y no los hemos visto, no sabemos nada de ellos recientemente. Bueno, de Claudio X, sí, pero de Gustavo de Dios Walter, no. Este es el cabrón, Gustavo de Dios Walter, que fue a España. Y no sé si tenga por ahí, lo tenemos de archivo, ¿no, David? Fue a España, Gustavo de Hoyos Walter, como presidente de la Coparmex, a quejarse de López Obrador, con el rey Felipe... Ay, no sé qué chingados, o sea, Felipe VI, último, no sé qué chingados, ¿no? Él ya sabe, ¿no? En estos títulos creados, en estas personalidades que, pues, son equivalentes a la botarga de Mickey en Disneylandia, ese de donde ve que no tenemos, lo vamos a buscar. Pero, hace algunos ayeres, este sujeto habría ido a España a quejarse de López Obrador con el rey. Y mire, lo hemos platicado aquí una de veces, ¿no? El rey de España es, pues, no sé, ¿no? Perdón, lo digo con mucho respeto, igual que es un cero de la izquierda en cuanto a cuestiones de éxito, en cuanto a una situación de desempeño, ¿no? Es un cero de la izquierda, es una persona más, ¿no? Su título, su personalidad, es equivalente a la de la botarga de Mickey o del pato Donald o de Trivilín de Goofy en Disneylandia. Es un título inventado. Desafortunadamente a la humanidad se le ocurrió en algún momento crear la figura de los reyes, ¿no? Que son los personajes que nos iban, reyes y reinas que nos iban a dominar y sus familias por siempre porque a alguien se le ocurrió esa gran estupidez, ¿no? Después, bueno, la humanidad avanzó y en muchas, en muchos estados, en muchas latitudes consiguieron acabar con las monarquías, ¿no? Es decir, la monarquía es una estupidez, son títulos inventados, no son más que nadie, ¿no? El rey de España va al baño como usted, lo mismo, ¿no? Y llora como usted. O sea, es otro ser humano al que desafortunadamente le dieron mucho dinero desde que nació y, pues, algún tipo de poder. Porque los reyes en España ahora tienen una función en estricto sentido de máquina de firmar documentos y se acabó, ¿no? En Inglaterra, bueno, en Reino Unido, el rey sí tiene ahí facultades, por ejemplo, para disolver el parlamento y cosas muy locas también. Ese es otro, ¿no? Muy cuestionable el rey Carlos. Todas estas monarquías asquerosas. Pero bueno, le decía yo a usted que en definitiva, bueno, pues, son títulos creados y estupideces. Y efectivamente, en algún momento, desafortunadamente, el Imperio Español dominó México. Teníamos un virrey en México, en lo que ellos llamaban la Nueva España. Teníamos, y todos se sujetaban a las órdenes de un rey, de un monarca, pues, a miles de kilómetros, a miles de millas náuticas en España, ¿no? De la forma más ridícula. Esos se sujetaban. Y este sujeto, ¿cuál era la redundancia? Este tipejo, Gustavo de ellos Walter. Más de 200 años después de que nos independizáramos como mexicanos, de que México ya no dependiera de la corona española, del Imperio Español, este pobre estúpido que tiene usted en pantalla. ¿Fue España a quejarse de López Obrador con el rey? Miren, el rey de España evidentemente no quiere a López Obrador por ese incidente en el que México le solicitó a la monarquía española y a su gobierno que ofrecieran disculpas a los pueblos originarios de México por las vejaciones cometidas durante la llamada conquista de México, por las violaciones, los abusos, la serie de vejaciones horrendas que cometieron. Y se ofendieron muchísimo. Dijeron, ¿cómo vamos a ofrecer disculpas? Que no sé qué, ¿no? Bueno, es sabido que el Mickey Mouse ahí de España, el rey fulanito, o menganito fulano, no sé qué, pues no quiere mucho a López Obrador. Incluso en ese momento cuando fue de hoyos Walter ahí a besarle las patas, a besarle las nalgas, porque eso es lo que hacen estos cabrones, van a besarle las nalgas, imagínense qué asco, ¿no? Cuando fue este tipejo a besarle las nalgas y a decirle que López Obrador hacía esto y aquello, el otro se quedó como, ¿qué quieres que yo haga, cabrón? O sea, ¿qué quieres que yo haga? Pero efectivamente, ese señor representa de cuerpo entero a lo que es la Coparmex. Pero de cuerpo entero. A esa, la, tiene un nombre de aparte bien mafufo, ¿no? La Confederación Patronal de la República Mexicana. De cuerpo entero. Y ahora estos personajazos de la Coparmex salieron a decir que la democracia peligra, fíjese. Y como reporta Guadalupe Fuentes López, en la revista electrónica Sin Embargo MX, usaron, están usando ahora el lema de la derecha venezolana, yo defiendo mi voto contra Morena y sus aliados. Déjeme, le comparto lo que publica Guadalupe Fuentes López, precisamente ahí en Sin Embargo MX. Dice, a unas horas de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, INE, vote la asignación de diputaciones y senadurías de representación proporcional o plurinominales, como se les denomina coloquialmente, crece la presión por diferentes frentes para evitar que Morena y sus aliados consigan la mayoría calificada y con esto frenar la aprobación de la reforma al Poder Judicial. La Confederación Patronal de la República Mexicana elevó el tono del debate la tarde del miércoles al emitir un posicionamiento usando el lema de la derecha en Venezuela yo defiendo mi voto. Dice Guadalupe Fuentes López en Sin Embargo MX. La democracia en México está en riesgo. Así inició el pronunciamiento de José Medina Mora, presidente del mayor sindicato patronal en México, para posteriormente hacer un llamado a las autoridades del INE para que hagan una lectura histórica en donde se garantice siempre la participación de las minorías y se haga este entendimiento sistemático de este artículo 54 de la Constitución. El presidente de la Coparmex, hermano del exministro de la Suprema Corte, Eduardo Medina Mora, aquí hago un paréntesis, quien por cierto fue forzado a renunciar por una serie de irregularidades y acusaciones que tenía muy gruesas. Aseguró que reconocen el triunfo en las urnas de la presidenta electa Claudia Shane Bompardo, pero también que hubo un voto diferenciado en el Congreso con un 54% a favor de Morena y sus aliados un 46% a favor de la oposición, por lo cual insistieron que se haga esa interpretación del artículo 54 de la Constitución en ese contexto, buscando precisamente el apoyo de las minorías y el que haya pluralidad. Eso es lo que necesitamos para que siga avanzando la democracia en nuestro país. Hoy decimos, yo defiendo mi voto, finalizó el mensaje rodeado de representantes de la Coparmex. El lema, dice Guadalupe Fuentes López, sin embargo en MX, el lema yo defiendo mi voto ha sido utilizado por la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, y por cierto, cuando yo le decía a María Corina fulanita, me dejaba una señora y me mandaba mensaje, ¿por qué le dices fulanita? O sea, pide a Machado, bueno, Machado, y por la derecha venezolana para promover manifestaciones en contra del gobierno de Nicolás Maduro y en defensa del resultado de la elección. Y bueno, contiene esta nota, pero ¿sabe qué? pues, mire, diga lo que digan ahí en la Coparmex, que varias veces nos ha jugado cosas muy cuestionables. La verdad es que efectivamente el pueblo de México votó para obtener ese, no solamente ese resultado presidencial, en la elección presidencial quiero decir, sino también para que se pudieran establecer los, las reformas estructurales que ha planteado el presidente López Obrador. De verdad, sé que es doloroso para ellos, sé que les molesta, sé que es una infamia para ellos y que se enojan, pero, pues, esa es su triste realidad. Les guste o no, el pueblo el 2 de junio votó para que hubieran dos tercios de mayoría en la Cámara de Diputados y les falta, me parece, que dos senadores en la Cámara de Senadores para que sea el mismo caso, ¿no? Dos senadores, imagínense. O sea, pobre oposición y no, por todas las que nos han jugado. Pobre oposición y no, porque fueron ellos los que establecieron este principio de la sobre representación de la que tantos están quejando. Principio que utilizaron ellos durante muchos años para cometer sus fechorías y quiero decir, bueno, ya estamos de acuerdo, bueno, pero ustedes lo aprobaron, está ahí en la ley y, pues, ¿qué hubo, qué hubo, qué hubo, cuándo? Leo, que tan no ha funcionado que, por favor, grábenos, don David.